La resolución del Tribunal Federal Electoral no afecta al PRI ni a seis partidos políticos que van en alianza con él, afirmó el presidente de Cicuahuila. Cuestiones de interpretación de la propia sentencia del tribunal, o sea el tribunal no dice nada, declara que no le causan agravios a nuestra coalición. Eso dice, le dice al Instituto Electoral que se aplique o que se conduzca conforme a la ley. Afirmó que revisarán a conciencia la resolución del Tribunal Federal Electoral. Hemos estado ya revisando, no puedes negarle a nadie su derecho a participar, hay tratados internacionales, hay cuestiones de derechos humanos, hay cuestiones de ese tipo que te señalan que si hay candidaturas independientes y que no pueden tener más derecho a alguien que es independiente, a los que de alguna manera tenemos la calidad de partidos políticos. Y no es porque menosprecien las candidaturas independientes, sino que los partidos políticos para eso estamos hechos, para participar. Afirma que mintió el PAN porque no ganó nada. El PAN no puede cantar victoria, el PAN no ganó nada, ni la coalición ganó nada con esa disque sentencia. Dice que el PRI está muerto, que porque ya ustedes se van a quedar sin poder conseguir la votación mínima necesaria, que ya no voy por ese partido, que no es que dan por la moda. No, está equivocado, yo creo que los que están perdiendo votos todos los días son ellos, le están renunciando candidatos y le están renunciando liderazgos, los están abandonando porque como dijo Verónica Soto en Torreón, Anaya y Luis Fernando Salazar tienen secuestrado y han acabado con el Partido de Acción Nacional. Con la cámara de Gerardo López para el RCEG informó Eduardo Sarabia.